bueno bueno al fin le tengo el capítulo número 17 mi gente ya ustedes saben no olviden suscribirse al canal dejar un buen like y un comentario bacano 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 en este vídeo les traigo es cuando compro mi primera pistola y ustedes saben que no tengo pistola nunca he tenido pistola y es cuando compro mi primera pistola yo espero que el vídeo a ustedes les guste y que ya ustedes saben compártanlo siempre vamos a permitir el vídeo y que lo que bienvenido a santo domingo rp bienvenido a santo domingo rp bienvenido a santo domingo rp pero nuevo no fue que eso me quedó a donde quiere marca marca para que pendure más porque fui a otra gasolinera pues chile 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 creo que fue el motoponcho creo que ven yo estoy en la puerta yo lo que es porque ese carro está bailando no pero tú no estás viendo también si hay mi madre pero por mí dime a ver que lo que es bienvenven vámonos dale súbete dime pandei yo voy palimpado pero espérate un cajero por ahí para sacar de los cuartos ahora mismo jefe vamos para el motoponcho vamos para este vamos para este está limpado me dijiste ajá ok con aire o sin aire dale, con aire hay que hacer calor está todo diablo dije he dado como tres choques ya ve cuánto m dame 800 dejete de ahí gracias gracias brother que te agradece por la propina el atipa está ahí otra vez como tú te llamas pero nuevo no 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 yo no puedo preparación limpia ya dónde están los otros pero ya ya viene un jefe para cá tranquilo ok verlo comentó de dónde era que estaban estos vagos mire sonora mía el color lo que quiero cambiar color está bien reparado este hombre que cambió el color del motor está yendo bien ves que es un upgrade del motor ya tú sabes motorcito mira para calibrar por ahí lo está poniendo como es tiene que andar más mucho y tiene que andar más mucho y cuánto puede ser motor ese me lo vendió un mecánico cuando pueda ponerlo por todo igual cualquiera se lo compro y lo pone por todo y no va para calibrar eso yo no sé cuánto vale ponerlo en el motor igual como nada más estamos haciendo a ver que no está funcionando el motor que no está funcionando que no le va a poner miraba y cambio no no mira no mira no mira a ver no tú quieres es que no con su color blanco viste qué fácil hay no sé de acá no relajé y la mecánica que se le puede meter nada en serio nada 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 desde el coro mano ya de la playa para acá ya conocemos el garaje ahí está tiene un cliente ya el cliente yo no llevo más arriba no te preocupes son 800 diablo por lo que tú tienes al diablo no te lo acabo de arreglar y limpiatelo también si no son 400 los motores no 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 son 500 y ahora son 2000 pesos no 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 yo te lo arreglé y te lo repare digo te lo arreglé te lo limpie son 800 pesos que ladro fue la risa como dice espérate mi que pagar 800 me dijiste claro yo no sé ni para que yo ando con cuarto arriba la gente trabajan y no quieren pagar ojalá yo necesito cuatro loco yo estoy pelado un tigre con tantos cuartos pibiendo dinero creo que tú estás pelado y anda con la cartera llena ven súbete yo tengo 500 pesos loco tengo yo sí 500 pesos arriba tengo 328 pesos y dime a ver qué es de tu vida menor nada cogiendo lucha con este motor buscando un trabajo bueno me de cuarto rápido no necesito una pistola porque que a trabajar así como que tiene la mano tú claro yo tengo cual tú quieres yo tengo acá micro usis a 50 ilegal cuál es la más barata que tú tienes la legal es que están a 10 a la que vende la munición a 15 se la tengo ya 10 consiguió una ahora mismo tú me puedes ir aquí y yo irla a buscar en el garaje de perro claro yo saco mi carril tuve de una vez para allá ahora ya tú sabes desde que te la de tuve y saca tu licencia donde los policías ahí está lo que es mío está haciendo yoga estamos aquí dime ya la tengo arriba cuánto que vale para para legalizarla yo no sé cuánto que da para legalizarla tú sabes que tengo un historial durísimo y no puedo sacar licencia no relaja ya lo da bueno pero tú ando los policías ya tú lo guardas en un motor de eso y acranca para los policías y ya está todo eh déjame ir a buscar los cuartos entonces está todo este perro aquí sentado mira para que tú sepas ahí adelante en ese edificio hay un ATM por si acaso donde están que están lejos si si está bien y motoconcho favorito hey hombre y entonces haciendo el trabajo que lo que es comando que lo que es como andamos comando todo bien todo bien todo bien yo asquillando trabajando ustedes saben si no no eso es lo que me gusta ustedes son hombres serios trabajadores claro claro como le va a estudiar comando no todo bien ahí ya usted sabe tratando de ver como mantenemos en orden en esta ciudad está tranquilo está tranquilo si 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 pero estamos viendo a ver porque he escuchado de algunos atracos hoy por ahí entonces ah concho tú estás viendo por la nube por ahí están poniendo algunas cositas es que si si parece que está bien para que están poniendo uno pero comando usted puede con eso usted solo se lo lleva a tu día no te preocupes le damos tiro hasta yo mismo me doy un tiro jajaja pero ahora ya me busco un tipo ahí espérate está heavy está heavy sigue trabajando hablamos y vale hablamos hablamos esperamos un segundo vamos a ver si consigo este tipo aquí ya le mando ya le mando pero que hice ahora no no la padecente pasaba de rojo gracias ya lo me tiene vigilado ya lo que que lo que vámonos mira como la ruta garaje central para sacarte los cuartos en el cajero que está ahí y después para la comisaría llégate de una vez rapidísimo fuimos fuimos espérate que este tipo me tiene vigilando están los poligomas tranquilo que tu estés en rojo puedo doblar a la derecha ay en uno mijo a la derecha ya 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 jajaja 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 ay dios mio jajaja ay santo padre se le van a meter tu multa por manejo temerario diablo caballero tu eres policía yo si yo si yo si soy policía que estoy entrando ahora estoy buscando un motoconcho para llegar a la comisaría mira porque tu me echaste por la radio yo te podia pasar a buscar ah pues yo no sabia ya 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 tu muchacho ya entre al garaje no si si primero el garaje para buscarte los cuartos el vaina que esta cerca del garaje el cajero ah mira que hay uno es que es donde hay uno bueno esperate 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 pero el policía te esta mandando palazos no lo veo no lo veo que oíte ya de loco pero y que yo no vi ese demáfaro esta bien para la próxima mira el oficial que esta de atrás tu esta en la radio eh la si 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 loco mira allí hay unos tigres que estan hablando una vaina rarísima veste llegale a ver yo esta en la radio si yo estoy esperando yo entre ahora pero yo voy a entrar en servicio ahora ok ok mete mano dale dale cuando tu me vas a cobrar por esta bujeta no te parece que linea roja te olvido mil tanto pero lo hacemos asi porque esta es la linea blanca no te parece que linea roja mira esa linea roja yo nunca ni la veo no te muevas hasta que yo me ponga el caco dale fuimos no para la comisaria diablo mano hay que picar ahí ahora eh hay que picar ahí ahora esta ahí mas o menos que es lo que ustedes conocen a este tigre que es lo que tiene esta como afk yo creo es depresivo porque ven ven vamonos ven si creo que te paso todo de una vez si si tu lo paso y después yo te lo doy mira ahí toma y ya tu sabes cada vez que tu quieras rellenar la bala tu me dices te rellena la mitad de 3 osea se te rellena asi para todo si tienes ni uno te llena de 40 balas porque te llena de 40 balas porque evite mi pero tu sabes que es mas barato si tu quieres comprar si tu quieres comprar me escuchaste ahí no te escuché o no? antes de antes que si tu quieres rellenar la bala o algo se te rellena a mitad del precio osea 5 mil pesos ok y si tu quieres comprar un arma mas fuerte una 50 que se yo un AK que se te hace un descuente y coge y tu sabes ok y la AK cuanto vale? la AK vale 135k a ti se te deje 130k oye tu conoces a uno al dueño de ese carro negro que esta allá al cruzar la calle si si el tailla avión para que vino con un carro negro y se parqueo adelante y le di un puestazo por si tu se lo quieres decir ahito yo quita mi carro de ahí porque vino un tigre ahí es como loco y le di un puestazo adelante si un tipo que anda con un carro negro por ahí que me di un choque del diantre si asi mismo asi mismo segurito si si pues esta bien yo le digo nitido nitido tíralo ahí yo creo que puede ser si si eso es si si venga acá pana tu estas vuelto loco este camino tu andas chocando a todo el mundo tu me diste un choque a mi despues viniste a chocarte aca el carro aca el carro y allí caballero caballero parquese bien por favor policia este tipo anda conduciendo temerariamente si parquese bien caballero como asi que se parque bien que eso se parque bien ha chocado ha chocado ya dos gente como asi como asi anda como 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 que nos vuelve cualquiera lo agarra y lo saca de zona segura para hacerle un soutico si hombre secuestrarlo esta puerta carajo, bebé que esta haciendo mio? Eo Eo me escuchas wey que fue que esta haciendo loco que lo que donde tu conseguiste ese carro mi hombre tomame conmigo por aca no 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 ¿Quieres de una vuelta? Si, lo saco ahorita porque lo pedí No estoy bien aquí ¿Tú eres nuevo en la ciudad? No, llevo un par de semanas ¿Y el motor? ¿Y el motor tuyo? Loco, pero se me la llevó la rubia la zarosa Y todavía no hay Loco, yo la vi por allí plantada en mi motor como cara de ella parqueada normal ¿Y se lo llevó otra vez? Diablo, lo que llevan cuatro veces ya No vuelvas a eso, no vuelvas a cuatro botones Tú sí estás arado, loco Y lo que no me equivoqué Ya está bonito y se veía la rubia ahí en montaje a zarosa Quedaba mejor que tú ves arriba el motor Muchacho Ya me he ido a buscar un motorcito ¿A comprar uno? A buscarlo en mi casa, pero ya tú sabes es porque es gratis la vaina Ven, ven, yo te dejo ahí un recuerdo Marca, marca Eh, dame un segundo Ah, no, no, ya está bien, ya está bien, ya está bien Ya me lo traes Ah, mira Loco, ese color no lo tienes que traer O sea, que la rubia le gusta ese color Montate, montate Eh, ¿dónde se engajó el poloche? ¿Cómo que? ¿A dónde? El Fendi El Fendi ¿Pero si eres tú? Claro, yo soy el Fendi ¿Y dónde lo hacen? Ahí va seguro Ahí, en la tienda Le pones el concho ¿Eh? Le pones el concho y le pones Pero, ¿no? ¿Tú le puedes poner nombre? O viene así No, viene así Ok No, en verdad yo también pensé en Imel Pero no me gusta más trabajar aquí. No hay muerto hoy. No se ha muerto nadie hoy. Date una vuelta ahí. Estrállate para ver si te atendemos. Si, si. Estrállate como el otro. Para ahí en el helicóptero. Si, si. Voy a chocar un pasajero. Ahora. ¿Quién es? Ah, ok. Eres tú. Mierda, no se oye. Karol. ¿Cómo que Karol? ¿Cómo tú te llamas? Que me llamo Luna, que Karol tú me estás hablando a mí. ¿Luna? Si. Mierda. Pensé que era una que se llama Karol. Ah, no, te equivocaste papi. Está todo, está todo. Perdona, no, no eres Elsa. ¿Cómo? Pues todo el mundo te confunde a ti. Ay, Dios mío. Qué locura. Ay, disculpe. ¿Usted es nueva en la ciudad? Yo no soy nueva. Yo no soy nueva. ¿Y dónde tú te trabajas? ¿Vos vos? Si, policía. Si, policía. Ah, yo sé que es ella, pero... Ah, el nombre que yo me sé de ella no le gusta. Así que te da la un medio que ya. Parry, 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 parry. Caballero quiere la acuadilla. Digo, si está despierto que te oía. Si está en comisaría. ¿Usted trata? ¿Usted trata? ¿Qué fue? Ay, la comida. Tengo hambre. Ay, mi madre. Dios mío. Qué locura. Una menta. Ay. Compañero. Una menta. Ay, Dios mío. Yo te digo antes que estás pasando hambre. Ay, mi madre. Que le pasó. ¿Qué le pasó a mi motoconcha favorito? Que le pasó? Yo ya, hombre. Me murió. De mi querido odio que lo coman. Ay, Dios mío. Es que no. Es que ese hombre trabaja, eh. Es que cogiendo sol en ese motor por la mañana. ¿Tú se habla de eso? Yo ya sí sé. ¡MS! ¡Venga, haga algo! No lo dejen morir, no lo dejen morir. ¿Qué pasó? Eso se me se lo dejó morir. No lo dejé morir. No lo dejé morir, no lo dejé morir. Ese es mi motoconcha favorito. ¿Vente qué? Pense que le habia trajo otra cosa no era Bueno, no, no, no Mira a ver que es lo que tiene, mira Dale una menta o algo Voy a hacer a la luz No, 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 no vaya Chupa la menta, chupe, chupe, chupe No te vayas Quédate con nosotros Quédate con nosotros Chupa, chupa, chupa Esta mentica Esta mentica de guardia revienen a cualquiera Aeeeeee Facundo, Facundo Si Paso uno por ahi, Facundo, corre, corre ¿Como te sientas ahora? Ahora estoy nitido Ok, gracias, déjame irme Gracias, gracias ¿Eh? Tu no le pago, Ernesto, te relajo Hay que pagarle No, tu No relaje, no, yo le pago El gobierno ya Claro, ellos te reviven y el gobierno le paga, no Ajá Con un McInnie Lo van a echar que esta dura Nada mas esta en ese color Yo creo que no Osea, este ya que tiene varios diseños Ah, pero este es de la nueva De la nueva Yo no la habia visto tampoco Pues tenes que darme una vuelta así Porque como metiendo ropa nueva Voy a darme en la tienda La tienda trajo una nueva mercancía ahí De los chinos Oye, oye, loco Pero yo estoy loco y creo que yo veo ahí Venga acá, ese motor es el tuyo, verdad Si ¿Y este motor, concho? ¿De quien es? El motor de aquí Si El pana te lo trajo en el piso ¿Que lo trajo? Si, que palomo Yo lo paro, yo lo paro ya Míralo ahí Esta loco Esta loco Esta palomísimo, doctor El pana Esta loco Por darle un tiro Vamos a darle una vuelta ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? ¿El del motor? Cráter Cráter Yo lo apoyo Peguele 25 tiros El del motor está roto El laguna se parece Mira el cráter Peguele 297 tiros ¡Vámonos! 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 No, yo por la seguridad ¿Cuándo tú me cobras? ¿Cuándo tú me cobras? Ese, mira, ese ¿Este fue el que te mandó a chocar? ¿Cuándo tú me cobras? El mecánico Hey, creo que te lo dice Calvo, eh Si nada más reparación son 500 Si no me equivoqué No, no, nada más repara, bro El sucio está bien No te preocupes Está mal lleno Vamos a ver si veo al tipo por aquí Espérete Estoy como medio Rezando ahí, no sé ¿Cero qué? No, no, no No queremos, no queremos concho Cráter Cráter que tú te llamas a verla ¿Por qué, loco? Tú pareces que está cansado Ay, mi madre No, pero Cráter Yo estaba juntando Vamos a poner con Chai Casi casi Yo casi casi Yo casi casi Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Vamos a trabajar, vamos a trabajar Hay cuatro por ahí para mí Te quiero un cuarto yo Quiero trabajar ¿Y el otro motorita? ¿Y el otro motorita? ¿Que se le pagó bien? Eh... El Karma Rico Ajá 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 No sé cuál es ese, no Un pirata Un pirata Financiera Hay una financiera ¿Eh? La financiera ¿Qué es lo que come? Mierda Hay dos tipos que no lo he visto más nunca Jejeje Papá Dios Pártame a 3 millones Se liquida comer los dos No, yo yo, yo tengo Sí, se liquida loco No lo he visto más Ay, mi madre Para nada lo llamo Quería financier Lo financiaron Ya tú sabes No hay forma Perdí 20 mil No, no No, tú tenías un motorista pirata ahí Y ese motorista Era duro Se puso a concha ahí y lo metí a comprar, ¿cuántas ensaladas fue el comprado? Eran como 400 ensaladas y 400 gaitas Me van a ganar trabado entonces. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No sé. Es un paquetico ahí para que tú lo lleves y te de 1500. ¿Cuánto? Lo suelte allá en la policía. Él lo puede soltar, no le pasa nada. No, yo no tengo problema con los... Tienen que entrar a comisarios y soltarlos. Más problemas de los que tú tenías. Sí, pero son problemitas. Te doy 10k para que lleve un paquetico a Repulse. ¿A dónde? Para que le diga, mire Repulse. Le mandaron eso. Le mandaron ese té de tilo para que usted se escale. Si quieres que yo se haga como un guay, yo era ahí adentro. No, porque el Nostel no te va a hacer nada. Ahora, ¿tú quieres ver? Yo se lo doy. Yo se lo doy, dámelo 10, Miguel, yo se lo doy. Ahora, dame una cosa, dame una cosa. Dame una ensalada ahí, dame una ensalada ahí, Miguel, una cosa. Yo se lo doy de una vez. Se lo fuma así, el desgraciado. Ya, pero no, ya podía atacar eso fatal. Mira, mira quién viene ahí, mire. Ahí sale el nombre, sale el nombre. ¿Y esa Elsa? Ah, pues está haciendo ejercicio. Sí, de derecho, mínimo. No tiene vehículo. Oye, la de Mozart, la de Mozart. El que tiene un rayo ahí, que ya salió. No, 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 no. Papá, esos radios están feos ahora mío. Loco, yo compré uno, loco, y me le creyó un aguacero encima y se dañó. Ya, no, papá. Ni para recogerlo. Me voy a para que el lado, me voy a para que el lado. Oye, pon la de Mozart, el que salió, pon la de Mozart. Ah, sí, voy, 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 voy. Pon la de Mozart, pon la de Mozart, pon la de Mozart. Vamos allá, vamos allá, vamos, va. Y tú eres hombre, ya andas en ese carro tan feo, loco. ¿Qué tú quieres, caballero? Dame, cuarenta ahí. ¿Cuarenta? Sí. ¿Súbete el carro entonces? ¿Por qué tú andas así? Tú tienes que ver cómo yo ando. No está en servicio ahí. No, oye, ahora. Y ahí, no sé, hay algo que hay que hacer, pero como un operativo. Y entré por eso. ¿Cómo es que legalizan el arma? ¿Cómo es que uno tiene que hacer? Ir a la comisaría y... y pagar para que te den la licencia de arma. Cuesta 35 mil. Ah, pues damos, consígueme el cuarenta ahí. Te lo voy a dar. No, no, ¿cómo? Tienes que pagar normal y me tienen que dar el veinte por ciento y cuarenta, casi que estoy ahora. Así que piénsalo bien. El diablo, pero... Mira, mira. No, mira. Lo primero es... Escucha bien. Los mínimos que presto son cincuenta, no son cuarenta. De cincuenta a noventa mil, cobro el veinte. De cien mil a trescientos mil, cobro el quince. De cuatrocientos mil a quinientos, el diez. De cuatrocientos, el diez. Y si ya hacía quinientos, que eso es lo máximo que he prestado a una gente, ya que no le voy a prestar más de ahí. Le cobro el siete. Onde quinientos mil. No, no, no. Pues está bien, está bien. No, está bien, te dejo allá. Laldito ladrón. No, pues, a ver, acá. No sé que estoy, tranquilo, que ya me dije, yo tengo ya un samba de gente, ya. Si tú no quieres coger la mense. Yo lo puse cinco mil de ganancia cada quien, para yo hacer mi cliente, era. Ya todo el mundo está cogido, ya. Pues tengo que conseguir a alguien que me lo preste por aquí ahora, güey. Ah, pues, dale, dale. No te quiero ver después de pedir de noche. Vete de ahí. Pero no, pues, la gente tiene que buscar la forma. Pero raro. Pero en verdad, está. Súbase, vámonos. Ejame, ¿para dónde quieres? No, pues, eh. Quiero ser estos mismos, un motor. ¿Cómo lo hago? Bueno, usted tiene diez mil. El diabo. Tiene que tener diez mil. Va a comprarse un motor. Mierda, vale. ¿Tú eres nuevo? Sí, soy nuevo. ¿Tú eres nuevo? El diabo, diez mil. Entonces, yo quiero saber. Usted es que... Yo le podría financiar uno, pero... Tengo los dos... Dos financiamientos perdidos ya, que las personas no han vuelto a despertar más nunca. Y no quiero volver a convertir ese error. Entonces... Tendría usted que ponerse a trabajar y luego comprarse el motor. Y luego tiene que hablar conmigo para... Para poderse aconchar. Claro. Porque yo pensaba hacer taxista, pero no... No sé si es... Es rentable aquí. Eh... Bueno... Con los motoconchos ya no es tan rentable, no. Porque los motoconchos cogen todos los pasajeros. Ah, por eso, pues. Piden motoconchos aquí y no veo... Eh... Entonces, ¿qué crees que me aconsejaría aquí? Para hacer... Para ganarle o...? El de basurero. Basurero. Se me... Se me va esa vaina. ¿Es rentable eso? Ese es el que más deja de su trabajo así. Manito, ¿tú eres el que me vas a poner a trabajar? Dime. Acá, tienes que darme 500. Tienes. ¿Y cómo... ¿A qué músculo lo hago? Eh... Espérate. ¿Tienes dinero tú? ¿Presiona músculo F2? ¿Tienes dinero tú hoy? ¿Tienes dinero hoy? ¿Tienes dinero hoy? ¿Tienes dinero hoy? ¿Eh? ¿Qué buscas? Eh... Bueno, tú me lleves. ¿Cuál es tu freco ahora muchas veces? Tú. ¡Ey! ¿Qué es lo que? Para nadie. No, no. ¿Quiere de lo mío? Sí, pero... Paradigilo. No, 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 no te... No te había visto. Jame ajo de los policías, tío. Policías... para todo el día de darme un peso para la comida tú viste que los policías no me tienen para mí si pasas por el hospital policía es que vamos a tener problemas siempre hay una vaina en el hospital sí que lo que yo quiero ahora se puede cuánto vale sabana si tú vienes de ellas y corriendo como ven y cargando la mienda pero yo no sabía que se alquilaba tanto toma tema y con bicicleta pero yo yo dure como tres horas esperando gente y yo no sabía que se alquilaba yo no manto hoy de bruto y parecía que estaba en una fiesta de neo parece que acaba de llegar la construcción con abrigo con abrigo se sacaba eso compró todo el abutido a la 27 al lado alto en la pulga se fue al lado de al lado de la puente con frito a mucha honra pero no se me arruga pero mira eso y en eso bien lo que está el primer con tuyo que te quedan apretados tú supe y te lo mandé a arreglar y anda buscando soy un vuelta a la boca y tuve parece que va por unos rezos la ropa de los millonarios millonarios arrancados él no encuentra que por favor no que la mente se me pone loca hoyo él tiene no 12 como ese si no espérate que yo te he arrancado espérate que yo te he arrancado ahí va él pa que hablaste pa que hablaste ahí va yo no se pa que tu hablaste cráter ese muchacho ay dios mío ese es el hombre que tiene mas vehículos en esta ciudad yo como no lo conozco ninguno que amenazo pa que hablaste de mi ropa por que una mierda es que hasta ella te lo dijo por que le dije la verdad a mi me va a meter en el medio ella sabe que yo se lo digo si se lo tengo que decir no yo no pero tu si ah este es el detective tu tiene mi cuadernito de los break pues no no tu sabes que tu eres de lo mio bro tu me consigues trabajo que es lo que tu quieras apuntar el nombre mio di que para cortarme el cuello loco quiero trabajo yo tu tienes mi libretica ahí de nuevo dime ahí yo tengo una que yo te doy la hojita me voy a tener que meter a mecánico yo mi madre este chino no 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 para chequear un nombre se gana bien ahí en mecánico ya esta de ahí necesito cuarto yo ni la barba me he quitado bueno Masi para que esta aqui ya siempre encontraste la libretica si aqui esta yo no estoy oyendo nada no el de primero ya lo tachamos verdad si ya ese de una vez no duró ni 10 minutos no te acuerdas el segundo no yo creo que se esta todavia me estan asustando loco que loco ustedes estan hablando digame el tercero tambien se fue yo lo agarre ayer ay el diablo claro caco caco de vija loco mira el dinero aqui del de ayer consiguenme trabajo loco es el dinero de los el diablo pero ustedes son capo o que loco quiero trabajo loco quiero trabajo consiganme trabajo ya no quiero concha ya lo voy a tener que llamar a la gente dura yo a lo mas ahora niño a lo mas ahora niño pues mi pues mi sabia yo que tenia que ser este no te oye no te oye mi hermano yo le estoy hablando tu me debes a mi no verdad que lo que yo te debes tu sabes si si tu sabes no me pagaste pa salir este mandito a salte en vida diablo diablo tu eres el mas ladron de la ciudad di niquiera mas di niquiera mas di niquiera mas pero tu esos viajes que te he dado yo gratis tii uy chavo pero me lo dees pero te he dado yo carl dime ahora que lo que tu decías eh eso relajo asi loco no era pa pintarla el color mira pintarla no era pa pintarla